Allí en la Argentina estamos haciendo el mantenimiento a varias vías y también algunas vías que pertenecen al departamento como vías que pertenecen al municipio. Estamos laborando también en el municipio de Algeciras. Algeciras estamos ubicados hacia la zona norte, como es el lado del Paraíso, un centro poblado muy importante de esta región. Allí estamos haciendo presencia también con el kit de maquinaria y haciéndole los diferentes mantenimientos a las vías también del departamento, porque una vía nuestra es del Paraíso a Límites con el Caquetá y vías que pertenecen al municipio y a Invías. Estamos haciéndole a un mantenimiento en la vía Praga del Castel. Esta vía pertenece a Invías, pero la comunidad ha pedido, ha solicitado a quienes les colaboremos y allí estamos trabajando bajo la modalidad de Minga. En el municipio de Garzón estamos trabajando exactamente hacia el lado del Vergel. Allí nos encontramos también trabajando en la modalidad de Minga. A Cebedo estamos laborando en la vía Charguayaco-Sanadolfo, en el sector de Divino Niño-Sanadolfo. Estamos atendiendo una emergencia o mejor, rectificando el cauce. De Baraya estamos trabajando en un sector que se llama el Tautumito-Begonia, también en la modalidad de Minga. Este equipo que está en Baraya pasa nuevamente al municipio de Colombia para continuar los trabajos de mantenimiento de la vía San Antonio-Santana-San Emilio. En el municipio de Campo Alegre, donde finalmente ya hicimos toda la presencia y en este municipio estuvimos trabajando en varias vías, los cuales ya fue terminada en su totalidad.